Tenemos el segundo operativo oftalmológico que va a estar llegando el día miércoles, este miércoles 10, a partir de las 8 de la mañana en el Centro Integrador Comunitario, en el SIC. Vamos a estar atendiendo durante todo el día. Es un solo día de atención que va a ser este miércoles. ¿Cómo tiene que hacer la gente para poder estar anotado? Bueno, las personas que quieran anotarse, reservar un turno, tienen que venir acá por la Secretaría General desde hoy estamos anotando, hoy hasta las 7 de la tarde vamos a estar anotando y mañana de las 7 de la mañana también de corrido hasta las 7 de la tarde. ¿Esto es totalmente gratuito? No, es gratis la atención, son gratis los marcos y tienen que pagar los cristales. A un precio subsidiado, pero tienen que pagar. ¿Es un precio mínimo? Es un precio mínimo, o sea, dentro de los valores que se están manejando en el mercado van a tener la posibilidad a las personas que no tengan obra social y que sean de escasos recursos de acceder a un anteojo bastante, digamos, subsidiado, bastante económico. ¿Personas que tengan jubilación, que sean pensionados, pueden también estar anotándose? Sí, sí, es para todo, es para toda la persona, pero fundamentalmente apuntamos a cubrir la franja de personas que no tienen una cobertura social, porque bueno, las demás que tienen una cobertura social y que pueden recibir a lo mejor un anteojo mejor a través de su obra social, quizás le convenga hacerlo a través de una óptica acá en la esquina que pueden acceder a un anteojo también económico a través de la obra social. En lo que va el día ya hay varios inscriptos, mañana se han anotado. Sí, tenemos muchos anotados ya desde que comenzamos a anotar hoy, que no fue muy temprano la habilitación, pero ya estamos en bastantes personas anotadas. Vamos a seguir anotando durante todo este día y vamos a continuar mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Tenemos 250 turnos porque es un solo día el operativo, así que eso es lo que vamos a anotar la atención el día miércoles. ¿Otra cosa en la que se viene trabajando? Bueno, venimos trabajando en todo lo que es el tema de alumbrado, que estamos trabajando en los barrios que están, digamos, fuera de lo que es el casco histórico de la ciudad. Fundamentalmente trabajamos mucho en lo que es en San Fernando. Nos falta todavía hacer el tendido de cable en lo que es la calle Ferré, en la continuación de la calle Ferré, están colocados los postes y nos falta hacer el tendido del cable y colocar la luminaria, que es una calle que nos están preguntando qué pasa con la Ferré, se va a iluminar, ya están los postes colocados, se va a iluminar. También se va a iluminar la blanca balestra desde la ruta hacia el SIC, también se está haciendo un trabajo en la blanca balestra, que es todo el ensanchado de la calle, el mejorado, el abovedado y estamos colocando los postes para hacer alumbrado público. Lo mismo estamos haciendo con la calle Los Lirios, desde la ruta hasta la comisaría segunda, ya lo hicimos, el ensanchado y el perfilado de toda la calle, y también la calle Los Lirios, entre lo que es la continuación de primera junta y la calle Emilio Anzen, ahí también se hizo el ensanchado total de la calle, el perfilado, el abovedado, y también ahí vamos a colocar postes para alumbrado público. Tenemos que colocar los postes, tenemos que hacer el tendido de cable, porque ahí no hay, en esa calle no hay. Y es una calle que nos conecta a los dos barrios, el barrio San Antonio, todo lo que es el barrio San Antonio, y del otro lado todo lo que es el barrio San Benito, el barrio Itatí, todo lo que está para el otro lado, hacia la izquierda de la Emilio Anzen y Los Lirios. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, que tengan un muy buen día, una buena jornada, y bueno, un gran saludo para toda la comunidad de esquina.